para que después se vean ahí esta la maquina, si vos con Manuel le ganas todo es como que me bajaria un beso tomada no, tiene que tocar el foco con Denver con eso si si desaparece si, con eso si tiene que covert ¡ managing a todos! Aqui hay una gran ruta amén Ya, también me están haciendo con su actitud. ¡Gracias! ¡Gracias!